Este es el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. El hospital desde principios de los años 70, en el siglo pasado, ha sido líder y pionero en el trasplante de órganos. Pero los tejidos nunca se le solicitaba a la familia que los donaran de esa persona que había fallecido. Y se vio que era una potencialidad y sobre todo que los pacientes atendidos en un hospital eran potenciales usuarios de los tejidos que podían ser donados. Para el 2007 empieza el Banco de Tejidos, que este banco es de tejidos osteomusculares, o sea, huesos y tendones y por el otro lado la piel. Los tejidos osteomusculares y la piel se extraen de áreas no expuestas, o sea, los huesos se extraen de los huesos largos de los miembros inferiores, o sea, de las piernas y de los pies, lo mismo que los tendones. Y la piel se toma de áreas no expuestas también, como son de miembros inferiores, o sea, de los muslos o de la espalda. Nunca, nunca se extrae piel, por ejemplo, de la cara, del tórax o de los miembros superiores. Un compromiso que tenemos es que el cuerpo, después de eso, se reconstruye, se le colocan incluso cuando se extraen de miembros inferiores unas prótesis y la piel se cubre con unos apósitos para que, obviamente, queden unas condiciones adecuadas. Miren que la piel está guardada en una suspensión de un líquido que es glicerol. Realmente lo que se ve son unos rollos de piel, lo oscuro que se ve, eso es la piel. Estos son unos tejidos óseos que están guardados a temperatura de congelación. Estos tejidos, por ejemplo, fueron extraídos hace poco y están esperando por las pruebas de calidad para ya ser llevados a procesamiento. Cuando ya pasan esa etapa de procesamiento, van a pasar acá, que es cuarentena 2. Acá todavía no están para ser despachados, están pendientes de que salgan las pruebas de calidad para ya pasar al almacenamiento. Esta piel ya está, como su nombre lo dice, una piel aprobada. Miren, acá está la nota. Ya es una piel que puede ser despachada en un momento dado. Estos son fragmentos de piel que en un momento dado se le van a despachar al cirujano plástico para que sean implantados en los pacientes. Miren que está envuelta como en rollitos y de esa manera es entonces que se entrega y se le manda al cirujano plástico. Con los tejidos no hay problemas de rechazo ni hay que hacer estudios de histocompatibilidad. Este es almacenamiento de los huesos. Al donar se le está dando la posibilidad de alguien de seguir viviendo. Se le está dando la posibilidad de alguien de recuperar una función. Es supremamente importante que esas personas que en vida han manifestado el interés o el deseo de ser donantes se lo hagan conocer a sus seres queridos, a esos familiares en grado de consanguidad cercano. Porque nada nos ganamos con que las personas tengan el carnet, que las personas digan que son donantes si la familia no va a respetar esa voluntad en vida.